Lo más importante que necesitas para comenzar a hacer o hacer tus primeros tamales es una receta exacta, así que por eso lo vamos a hacer paso a paso juntos. Checa, pon en un tazón, una taza de manteca vegetal y bate hasta suavizar. Agrégale una cucharada de sal, una cucharada de polvo para hornear y un kilogramo de harina de maíz nixtamalizada. Ve poniendo poco a poco 7 tazas de caldo de pollo sin sal y mezcla hasta obtener una masa así, fácil de manipular. Y ahora, lo que necesitas es asar tomates, ajo, chile chipotle y todo esto lo vas a licuar con un poco de caldo de pollo. ¡Uf! Se ve buenísimo. Y ahora, lleva esta salsa a un sartén con un poco de aceite de canola, pollo deshebrado previamente cocinado, un poco de comino molido, sal y pimienta. Vámonos con la siguiente receta, poco tradicional para unos tamales. Es poco tradicional porque vamos a utilizar curry amarillo, zanahorias, un poco de mantequilla. ¿Te das cuenta? Todo esto en un sartén. Agrégale leche de coco. Y ahora, hay que servir cada uno de estos sabores para armar tus tamales. ¿Te das cuenta? Es que es muy fácil. Disfrútalos. Con esto, con esto terminamos. Disfruta de estos extraordinarios tamales salados.